Hola a todos chavales, bienvenidos a un nuevo video de Black Ops 3 Madre mía, espérate Estamos aquí en una partida de Combine en duelo por equipos Compañero a la espalda Creo que hay un tío aquí arriba Vale, parece que ya no A ver, se ha metido por aquí, míralo Compañero, cuidado Vale, y nada pues, estamos aquí en Combine chavales Vamos a echarle una partida de duelo por equipos a ver que tal nos sale Si aparece alguien por aquí Que se creen que no veo esa mina trampa Vale, se destruye sola Ese hombre que estaba por ahí no sé dónde está Vale, me voy a ir Por ese otro lado justamente Mira ahí nuestro compañero No me mate porfa el otro Estaba justo detrás mía Y digo justo me mata pero no Vale, supongo los enemigos No puede ser Vale, no ha aparecido tío, no ha aparecido Vamos a ir al de aquí arriba Espérate Míralo Ahí está el camperito Vale Cuidado, nos metemos por aquí rápido que no quiero morir Vale, bien chavales Vamos a ver si conseguimos Matar a este bien Y tiran por ahí un C4 No sé para qué la verdad Por aquí se mete mi compi Vale, nos cargamos a este Tiramos No, había dos Y tenía la bola y no me ha dado cuenta tío Había dos chaval Tiro la bola y me hago una doble Me sacaba medio espectro ya Lo tenía, medio espectro Pero bueno No hemos podido No he visto que había dos Alda tío Y me ha visto ahí Me voy a poner la wevil Claro que sí tío La wevil La wevil es mucha wevil Me gusta muchísimo más que la WMP La verdad Creo que este va a venir por aquí Porque he visto Ahí eso rojo Vale, pues parece que no viene A ver Vale, aquí está mi compi Nadie por ahí A ver Tengo un... Vale, me parece que eso está ahí arriba Me dice que hay un tío ahí arriba Nadie... Venga ya tío Justo cuando me voy a girar El time tío Me pilla ese hombre Y me mata Vale, nos tiran Uno a V de respuesta Cuidado Míralo Ahí está Me voy a ir Porque es que si no Me va a matar este tío Y no quiero Vale Aquí tenemos a este Vale Lo mato Este todavía está aquí Vale Este ya se ha ido Perfecto Recargamos Tenemos la ola A ver si hay algún tío por aquí Vale Parece de momento que no Míralo Madre mía Ojo, ojo, ojo Vale Tenemos aquí a este también A este que acaban de matar Asomate ¿Qué dices? Me mata uno por la izquierda tío Cuando tenía ahí una kill Pero es que siempre Si os fijáis Es que tengo muy mala fuerte tío Siempre me vienen dos a la vez O tres Nunca me pueden venir Separados tío Uno por uno Vale Lo ves, lo ves, lo ves tío Me asomo y no hay nadie Luego me voy a la derecha Me viene uno Vale Lo mato muy bien Vale A este hay que tirarle La ola No, he fallado la ola tío Vale Me voy porque hay dos Ah, y siempre me vienen dos Tío Nunca me vienen por separado Pero bueno Que se lo hacer Y ahora ¿Quién me mata? A ver, a ver A ver la petición Venga ya Y me mata ese Y tenía A mi compañero al lado Y tiene que venir a por mí ¿Sabes? Vale Este se muere Perfecto Aquel de allá no sé nada Y aquí tenemos A este Que nos hace asistencia A este Que nos dan venganza Por vengar a nuestro compi Supongo Y aquí que va a aparecer uno Ah, tío Que mala suerte No me lo esperaba Que viniera No sé Tan, tan de eso Y resulta que me ha ganado Pero bueno Vamos a intentar sacarnos Buena racha, chavales No te caigas ¿Pero por qué? Se ha arrastrado muy poco Mi jugador, tío Mi jugador se ha arrastrado muy poco Y no No ha llegado, ¿vale? Increíble, tío Me sale por el otro lado Que mala suerte Justamente cuando iba Estaba haciendo ahí El tolprefire Vale Mira, ahí está, chaval Vale Por aquí va a venir otro No lo sé Vale, sí Te salgo, compi Vale, mato a este Y este no Asistencia Perfecto Al menos No hemos llevado ahí Dos kills Una que yo me la he jugado mucho Yendo LOL En serio Yendo por ese hombre Vale, es que claro Acaba de cambiar el spawn normal Vale Tenemos ahí arriba a ese Vale Que está huyendo Y nos saca el purificador ¿Pero qué dices? Por la espalda del purificador Porque si eso era un reaper ¿Qué me estás contando, tío? Vale, nada Cuidado con la granada Perfectísimo Cruzamos ahora Matamos a este Bien, chavales Por allá, por allá Aquí estaba mi compañero A ver Vale, tenemos a uno aquí abajo ¿No le he dado ni una simple bala? ¿En serio? Yo pensaba que sí Mi kill Perfecto Y tenemos aquí a otro Que también le he dado con la ola de calor Y tarda tres horas Y tarda tres horas en recargar esta maldita arma, tío Le iba a matar Y te la había dado también con la ola de calor Venga ya, tío Siempre que miro por ahí No aparece nadie Y una vez que paso sin mirar Va y viene Bueno, a ver Vámonos Compañero Madre mía Que explotada Perfecto A ver Sí Mírala Una bala ¡Eh! ¿Otra vez? ¿Pero por qué, tío? Me vienen siempre por la espalda Joder A ver Ojo Vale, vale Siempre me vienen Es que siempre, tío Siempre me vienen por la espalda Vale, hay un tío ahí Que acaba de subir arriba ¡Oh! Como me vuelva a pasar eso otra vez A ver Nadie por ahí Perfecto Ahí estoy aquí Se me ha ido La odió No sé por qué Y este tío que me mata Súper extraño, tío A ver Por aquí tenemos a uno, me parece Vale, lo acaban de matar Mi compañero aquí, ¿qué hace? Lo mata Madre mía Perfecto ¿Y este qué hace? ¿Viene por aquí por medio? Vale, me parece que no Hay una guadaña por ahí Matamos a este tío ¡La guadaña! ¡Mírala! ¡Oh! Vale, perfecto Van a venir por aquí ¿Cómo que no me lo he cargado, tío? ¿Qué me estás contando? Que no me lo he cargado ¿Sabes? El maldito purificador Tío, casi lo mato Dándole y las balas Nada, chaval Les faltan dos kills Y les ganamos Tengo que hacerla yo ¡Oh! ¿Te imaginas que la hago, chaval? Había ahí un purificador Eso no sé Era un purificador Creo que era compañero Pero bueno Al final no hemos podido hacer Muy buena puntuación Pero bueno Estamos en el podio Número 3 Que la verdad Tío, es que Zipe Viene por la espalda Y tendrían que probar Alguna vez A hacer un vídeo Con una larga Porque estoy siempre Yendo con corta En la mano barista Que he visto ahora En la killcam Y me ha parecido que No sé Así que nada, chaval Espero que os haya gustado Dejad vuestro like Si es el caso Suscribiros Para no perderos ningún vídeo más Y nos vemos en la próxima Adiós